Los otros dioses En la cima del pico más alto del mundo habitan los dioses de la tierra y no soportan que ningún hombre se jacte de haberlos visto En otro tiempo poblaron los picos inferiores pero los hombres de las llanuras se empeñaron siempre en escalar las laderas de roca y de nieve empujando a los dioses hacia montañas cada vez más elevadas hasta hoy en que sólo les queda la última Al abandonar sus cumbres anteriores se llevaron sus propios signos salvo una vez que, según se dice dejaron una imagen esculpida en la cara del monte llamado Granec Pero ahora se han retirado a la desconocida Kadat del desierto frío en donde los hombres no entran jamás y se han vuelto cederos y si en otro tiempo soportaran que los hombres les desplazaran ahora les han prohibido que se acerquen pero si lo hacen les impiden marcharse Conviene que los hombres no sepan dónde está Kadat De lo contrario tratarían de escalarla en su imprudencia A veces en la quietud de la noche cuando los dioses de la tierra sienten añoranza visitan los picos donde moraron una vez y lloran en silencio al tratar de jugar en silencio en las recordadas laderas Los hombres han sentido las lágrimas de los dioses sobre el nevado Turay aunque creyeron que era lluvia y han oído sus suspiros en los que brujosos vientos matinales de Lerión Los dioses suelen viajar en las naves de nubes y los sabios campesinos tienen leyendas que les disuaden de acercarse a ciertos picos elevados por la noche cuando el cielo se nubla porque los dioses no son tan indulgentes como antaño En Hultar más allá del río Skai vivía una vez un anciano que deseaba contemplar a los dioses de la tierra Este hombre conocía profundamente los siete libros crípticos de la tierra y estaba familiarizado con los manuscritos narcóticos de la distante y helada Lomar Se llamaba Barzai el sabio y los lugareños cuentan cómo escaló una montaña la noche del extraño eclipse Barzai sabía tantas cosas sobre los dioses que podía contar sus idas y venidas y adivinaba tantos secretos que se tenía a sí mismo por un semidios pues él quien aconsejó prudentemente a los diputados de Hultar cuando aprobaron la famosa ley que prohibía matar gatos y quien dijo al joven sacerdote a tal dónde se habían ido los gatos negros en la medianoche de la víspera de San Juan Barzai estaba profundamente versado en la ciencia de los dioses de la tierra y le habían entrado deseos de ver sus rostros creía que su hondo y secreto conocimiento de los dioses le protegería de la ira de estos y decidió escalar la cima del elevado y rocoso Jateclá una noche en que sabía que los dioses estarían allí Jateclá está en el desierto pedregroso que se extiende más allá de Jatec del cual recibe el nombre y se alza como una estatua de roca en un templo silencioso las brumas juegan lúgubremente alrededor de su cima porque las brumas son los recuerdos de los dioses y los dioses amaban Jateclá cuando habitaban en él en otro tiempo frecuentemente visitan los dioses de la tierra el Jateclá en sus naves de nubes y derraman pálidos vapores sobre las laderas cuando danzan añorantes en la cima bajo una luna clara los aldeanos de Jatec dicen que no conviene escalar el Jateclá en ningún momento y que es fatal hacerlo de noche cuando los pálidos vapores ocultan la cima y la luna sin embargo no les escuchó Barzai cuando llegó de la vecina altar con el joven sacerdote Atal su discípulo Atal solo era hijo del posadero que a veces tenía miedo pero el padre de Barzai había sido un land grave que vivió en un antiguo castillo por lo que no había supersticiones vulgares en sus venas y se reía de los atemorizados aldeanos Barzai y Atal salieron de Jatec hacia el pedregoso desierto a pesar de los ruegos de los campesinos y charlaron sobre los dioses de la tierra junto a su fogata por las noches viajaron durante muchos días hasta que divisaron a lo lejos al altísimo Jatecla con su halo de lúgubre bruma el decimotercer día llegaron al pie de la solitaria montaña y Atal confesó sus temores pero Barzai era viejo sabio y no conocía el miedo así que marchó lentamente osadamente por la ladera que ningún hombre había escalado desde los tiempos de Sansú de quien hablan con temor los mohosos manuscritos narcóticos el camino era rocoso y peligroso a causa de los precipicios acantilados y aludes después se volvió frío y nevado y Barzai y Atal resbalaban a menudo y se caían mientras se abrían camino con bastones y hachas finalmente en el aire el aire se enrareció el cielo cambió de color y los escaladores encontraron que era difícil respirar pero siguieron subiendo más y más maravillados ante lo extraño del paisaje y emocionados pensando en lo que sucedería en la cima cuando saliera la luna y se extendieran los pálidos vapores durante tres días estuvieron subiendo más y más hacia el techo del mundo luego acamparon en la espera de que se nublara la luna durante cuatro noches esperaron en vano las nubes mientras la luna derramaba su frío es resplandor a través de las tenues y lúgubres brumas que envolvían el mundo pináculo y la quinta noche en que salió la luna llena Barzai vio unos numarrones densos a lo lejos por el norte y ni él ni a tal se acostaron observando cómo se acercaban espesos y majestuosos navegaban lenta y deliberadamente y rodearon el pico por encima de los observadores y ocultaron la luna y la cima durante una hora larga larga estuvieron observando los dos mientras los vapores se arremolinaban y la pantalla de nubes se espesaba y se hacía más inquieta Barzai Barzai era versado en la ciencia de los dioses de la tierra y escuchaba atento los ruidos pero a tal que sentía el frío de los vapores y el miedo de la noche estaba aterrado y aunque Barzai siguió subiendo más y más y le hacía señas ansiosamente para que fuera también a tal tardó mucho en decidirse a seguirle tan densos eran los vapores que la marcha resultaba muy penosa y aunque a tal le siguió al fin apenas podía ver la figura gris de Barzai en la borrosa ladera arriba a la luz nublada de la luna Barzai marchaba muy delante y a pesar de su edad parecía escalar con más soltura y facilidad que a tal sin miedo a la pendiente que empezaba a ser demasiado pronunciada y peligrosa salvo para un hombre fuerte y temerario y sin detenerse ante los grandes y negros precipicios que a tal apenas podía saltar y de este modo escalaron intensamente rocas y precipicios resbalando y tropezando sobrecogidos a veces ante el impresionante silencio de los fríos y desolados pináculos y nudas pendientes de granito súbitamente Barzai desapareció de la vista de a tal y salvó una tremenda cornisa que parecía sobresalir y cortar el camino a todo escalador que no estuviese inspirado por los dioses de la tierra atal atal estaba muy abajo pensando que habría que habría cuando llegaran a dicho punto cuando observó curiosamente que la luna había aumentado como si el despejado pico y lugar de reunión de los dioses estuviese muy cerca y mientras gateaba hacia la cornisa saliente y hacia el cielo iluminado sintió los más grandes terrores de su vida y entonces a través de las brumas de arriba oyó la voz de Barzai que gritaba locamente de gozo he oído a los dioses he oído a los dioses de la tierra cantar dichosos en el cateclá Barzai el profeta conoce las voces de los dioses de la tierra las brumas son tenues y la luna brillante hoy veré a los dioses danzar frenéticos en el jacté clá que tanto amaron en su juventud la sabiduría hacia Barzai más grande aún que los dioses de la tierra y los encantos y barreras que todos ellos no pueden nada contra su voluntad Barzai contemplará a los dioses de la tierra y aunque ellos detesten ser contemplados por los hombres a tal no podía oír las voces que Barzai oía pero ahora estaba cerca de la cornisa y buscaba un paso y entonces oyó crecer la voz de Barzai de forma más sonora y estridente la niebla es muy tenue y la luna roja sombras sobre las laderas las voces de los dioses de la tierra son violentas y airadas temen la llegada de Barzai el sabio porque es más grande que ellos la luz de la luna fluctúa y los dioses de la tierra danzan frente a ella veré danzar sus formas y saltando aullando a la luz de la luna la luz se debilita los dioses tienen miedo mientras Barzai gritaba estas cosas a tal noto un cambio espectral en todo el aire como si las leyes de la tierra se dieran ante otras leyes superiores porque aunque el sendero era más pronunciado que nunca el ascenso se había vuelto espantosamente fácil y la cornisa apenas fue un obstáculo cuando llegó a ella y trepó peligrosamente por su cara convexa el resplandor de la luna había apagado extrañamente y mientras a tal se adelantaba en las brumas monte arriba oyó a Barzai y el sabio gritar entre las sombras la luna es oscura y los dioses danzan en la noche hay terror en la noche hay terror en el cielo pues la luna ha sufrido un eclipse que ni los libros humanos de los dioses de la tierra han sido capaces de predecir hay una magia desconocida en el Atejkla pues los gritos de los dioses asustados se han convertido en risas y las laderas de hielo ascienden ascienden interminablemente hacia los cielos tenebrosos en los que ahora me sumerjo ¡eh! ¡eh! al fin es la débil luz ¡eh! percibido a los dioses de la tierra y entonces a tal deslizándose monte arriba con vertiginosa rapidez por inconcebibles pendientes oyó en la oscuridad una risa repugnante ¡Ja, ja, 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 mezclada con gritos que ningún hombre puede haber oído salvo en Flegue tonte de inarrables pesadillas Un grito en el que vibró el horror y la angustia De una vida tormentosa comprimida En un instante atroz Los otros dioses, los otros dioses Los otros de los infiernos exteriores Que custodian a los débiles dioses de la tierra Aparta la mirada, retrocede, no mires No mires La venganza de los abismos infinitos Ese maldito, ese condenado precipicio Mis secricordiosos dioses de la tierra Estoy cayendo al cielo Y mientras Atal cerraba los ojos Se taponaba a los oídos Y trataba de descender luchando Contra la espantosa fuerza Que le atraía hacia desconocidas alturas Siguió resonando en el Jatekla El estallido terrible de los truenos Que despertaron a los pacíficos aldeanos de las llanuras Y a los honrados ciudadanos de Jatek De Nir y de Ultar Haciéndoles detenerse a observar a través de las nubes Aquel extraño eclipse que ningún libro había predicho jamás Y cuando al fin salió la luna Atal estaba salvo en las nieves inferiores de la montaña Fuera de la vista de los dioses de la tierra Y de los otros dioses Ahora se dice en los mohosos manuscritos narcóticos Que Sansú no descubrió otra cosa que rocas mudas y hielo La vez que escaló Jatekla en la juventud del mundo Sin embargo cuando los hombres de Ultar Y de Nir y de Jatek reprimieron sus temores Y escalaron ese día esa cumbre Encantada en busca de Barzai el sabio Encontraron grabado en la roca desnuda de la cima Un símbolo extraño y ciclópeo De cincuenta codos de ancho Como si la roca hubiese sido hendida Por un titánico cincel Y el símbolo era semejante Al que los sabios descubrieron En esas partes espantosas De los manuscritos Narcóticos Tan antiguas Que no se puede leer Eso encontraron Jamás llegaron a encontrar A Barzai el sabio Ni lograron convencer Al santo sacerdote Atal Para que rezase por el descanso de su alma Y todavía hoy Las gentes de Ultar Y de Nir y de Jatak Tienen miedo De los eclipses Y rezan por la noche Cuando los pálidos vaporos Ocultan la cumbre de la montaña y la luna Y por encima de las brumas de Jatek Los dioses de la tierra Danzan a veces con nostalgia Porque saben que no corren peligro Y les encanta venir a la desconocida Kadat En sus naves de nube A jugar como antaño Como hacían cuando la tierra era nueva Y los hombres no escalaban las regiones Inaccesibles Espero que les haya gustado El fragmento de este libro Que les he leído hoy Y que se los recomiendo Ya al principio de este video Dice ¿Qué libro es? Y el autor Si te gustó Suscríbete al canal Y Déjame tu comentario La vez pasada les leí Los gatos de Hultar Del mismo autor Y me parece muy interesante Leer cosas sobre él Él tiene muchos cuentos Uno es el horror oculto En la cripta El horror secreto El ceremonial El horror en el cementerio Los gatos de Hultar Y este que son Los otros dioses Creo que es un autor Bastante interesante Y vale la pena Escucharlo O leerlo Yo soy Laura Alicia Me dicen La abuela O Hange Pigo y Wambly Espero Que tengas Una vida Útil y feliz Hasta pronto ¡Gracias!